ok bien muy buenos días señores gracias por asistir a un nuevo webinar por parte de digicore espero que este webinar más que todo es un webinar de ayuda para lo que son los instaladores del sistema de radioenlaces si bien entonces lo que vamos a ver el día de hoy es un webinar muy interesante ya que vamos a ver un poco de lo que es unos consejos para poder obtener en la unos buenos consejos para tener unos radioenlaces óptimos y bueno las medidas que te brinda fábricas lo que es ubiquiti con lo que respecta a qué factores pueden afectar los rendimientos de los radioenlaces no mi nombre es José Luis González Valderrama soy asesor técnico parte de redes en digicore me encargo todo lo que es la parte de soporte ingeniería en la parte de redes y bueno también soy entrenador de lo que es la marca ubiquiti con lo que son los cursos wbs wba y wba no lo que la parte wireless y lo que es la parte de unify no bien lo que vamos a ver es un webinar interesante espero que que les guste ya está el documento adjunto puede descargar la sección de positiva la sección de documentos todas las consultas que quieran pueden ir escribiéndola me en el curso del webinar todas serán contestadas al final de una ronda de preguntas bien así que vamos a comenzar directamente pero para comenzar primeramente vamos a hablar de que si un radioenlace con los equipamientos ubiquiti un radioenlace más que todo viene a ser una comunicación bridge o una o un sistema de comunicación la gala es decir que ustedes pueden transportar informaciones desde un sitio a hasta un sitio ve en ubiquiti tenemos dos tecnologías lo que la parte air max no que trabajamos bastante para los enlaces punto a punto y punto multipunto o también lo que tenemos lo que la línea air fire para lo que son los sistemas troncalizados entonces en estos sistemas radioenlaces cada uno maneja una arquitectura un estándar en sí tenemos la parte del max que trabajó con el estándar 802 11 wds la parte del briseo de lo que la información y en la parte del fire trabajamos en lo que es un bridge nativo es decir un puente transparente no entonces dentro de estas comunicaciones podemos nosotros que podemos transportar podemos transportar más que todo sistema de vídeo ip lo que es sctv ip podemos transportar vídeo vídeo vigilancia podemos transportar lo que es la parte de void o telefonía ip como también podemos transportar lo que es la parte de data la parte de datos ya así que son datos importantes como también podemos ver el tema de el tema de lo que es este la telemetría hoy en día que se usa bastante no este para poder ver el tema de control de acceso tema de lo que es algunos accesorios pueden implementar la parte de lo que es la parte ip y transportarlo por este medio de sistemas rayos enlaces bien pero un rayo enlace en sí es poder llevar una información o una capacidad de datos desde un punto a un punto b en lo que es ubiquito y podemos tener distintos tipos de equipamiento según la frecuencia con la que vayamos a trabajar desde la frecuencia más baja como también a las frecuencias más altas no es decir frecuencias hasta 24 g a g o frecuencias de equipamiento que pueden venir desde 900 más son distintos tipos de soluciones pero tenga en cuenta una cosa que la frecuencia más baja sabemos que estas frecuencias pueden propagarse mejor en el tema del espectro radioeléctrico en el aire como decimos no somos nosotros no inclusive si es que por la longitud de onda que tienen no que es mayor que tiene el mayor tamaño lo que la longitud de onda puede pasar lo que se llaman algunos obstáculos ya pero el que pasa hay factores terciarios que pueden afectar entre ellos puede ser que al ser este una longitud de onda mayor puede captar más ruido ya y por ende genera pocas capacidades no lo que nosotros necesitamos mayormente es generar capacidad por lo cual este retingo y ahora sí bien como mencionaba al que requerir más capacidad de información o más tropo como decimos debemos ocupar lo que se llaman equipamientos que trabajen con frecuencia más elevada pero esta frecuencia más elevada por su longitud de onda que ya es menor más corta estamos hablando que las 5 y ya tiene una longitud de onda aproximadamente entre 5 a 6 centímetros y bueno mientras vamos aumentando lo que es la frecuencia la longitud de onda se hace mucho más estrecha generan más capacidad de información ya que no pueden arrastrar mucho ruido como genera la frecuencia más baja pero en cuanto a distancia es más corta no no tener a mucha distancia no por lo que cuál la salir la onda directamente del radio de la antena ésta se va atenuando lo que va viajando más rápidamente en el aire pero bueno ahora nosotros debemos ver los componentes en sí que pueden entrar un sistema radioenlace los componentes que ustedes deben saber son principalmente el estación base o el base station que viene a ser la torre de acopio en la cual colocamos lo que sistema sector sectoriales antena sectorizada para poder enviar toda la información hacia nuestros clientes de otras estaciones lo que viene a ser los cp no los clientes prime station no que son los clientes o los clientes de última milla donde vamos a recibir enviar la distribución de la información pero esta información necesita un enlace y podemos ir muy delicado o el enlace crítico que viene a ser el pad hall el pad hall es una comunicación punto a punto ya la cual al ser un enlace de gran trascendencia va a depender otro servicio con lo que tenga el desarrollo de esta información entonces para este tema debemos ocupar equipamientos especiales que puedan transportar gran capacidad de tráfico y esto sea luego por los equipamientos que están en el base station la estación base puedan enviar toda la información distribuida utilizando los distintos tipos de tecnología o arreglos mediante software hacer lo que van a ser los clientes de última milla no bien pero veamos mucho mucho me pregunta el tema de la frecuencia no que frecuencia mayormente lo que debemos utilizar en algunos sistemas radioenlaces tenemos dos frecuencias la para las frecuencias libres como las que son frecuencias licenciadas las frecuencias libres tenemos dos sistemas lo que es el 2.4 y 5 irás estas frecuencias podemos utilizarla siempre y cuando respetemos lo que vienen a ser los valores es irp en caso en bolivia la banda de 5 y ayer tenemos rangos que vienen a ser utilizables como también es una banda a la cual algún rango del espectro ya está licenciado no son como en muchos países que las utilizan para desarrollo por lo cual podemos ocupar el rango para poder trabajarla luego tenemos lo que es la parte de las frecuencias licenciadas que son frecuencias utilizadas para propósitos muy especiales o comunicaciones a las cuales son más que todo gubernamentales o militares o más y bueno bajo licencia de lo que viene a ser las entidades regulatorias pero tanto en una banda que sea la frecuencia libre como la banda de frecuencias licenciadas lo que es lo más importante que se regula son los valores del PIRE o el IRP que viene a ser la limitación de las energías del sistema que viene a ser una sumatoria del radio con respecto a la ganancia de antena son valores que siempre van a ser regulados según el country code que ustedes escojan pero eso es importante ahora la frecuencia ideal para los sistemas de radioenlaces punto a punto como punto a multipunto es la de 5 GHz esto porque 5 GHz te presenta más canales de utilización 2.4 por si acaso es un sistema que puede trabajar en tres bandas en hecho considerado en tres frecuencias a 20 MHz de ancho de canal mientras que en 5 GHz podemos utilizar debido a su rango amplio podemos utilizar mayores portadoras que va desde la 5.2 a la 5.8 pero eso mucho va a depender de lo que viene a ser el código el country code del país que ustedes vayan a utilizar entonces nosotros podemos tener aquí dos sistemas de equipamiento primeramente podemos tener el sistema de equipamiento para enlaces punto a punto como también podemos ver sistemas para enlaces punto a multipunto que ya es la distribución de la información el punto a punto siempre va a ser un enlace muy dedicado y muy más que todo importante por lo cual debemos utilizar equipamientos que puedan transportar toda la información toda la energía entonces como se configuran estos enlaces punto a punto igual son los valores de considerar lo vamos a ver enseguida para poder validar estos enlaces lo importante es la línea de vista la línea de vista de los radioenlaces es muy importante la cual tenemos que validarla mediante software o simuladores si es que tenemos enlaces bastantes extensos pero a veces algunos quieren variarlo con la vista humana bueno esto es un poco complicado complicado de poder estimar la línea de vista con la vista humana puede que sea un enlace muy corto pongámonos unos 400 metros, 300 metros que podamos llegar a ver hacia el horizonte y podamos llegar a ver lo que es el otro punto pero si vamos creciendo lo que es la distancia tenemos que hacer la validación mediante software para poder ver lo que es el tema de altura el tema de a qué altura pueden ir las antenas podemos ver algunos tils de lo que son el tema de las inclinaciones para poder desempeñar un buen sistema ahora la línea de vista va a depender mucho de la frecuencia va a depender mucho de la frecuencia como también va a depender mucho de la distancia es decir, a frecuencia más baja ¿qué va a pasar? va a necesitar mayor espacio de propagación eso se debe a que la onda de lo que viene a ser la línea de vista la zona de Fresnel como se llama a frecuencia baja puede decir que se está extendiendo más genera mayor tamaño lo que viene a ser el rayo del óvulo pero a frecuencia más baja el rayo de lo que el óvulo va achicándose también las distancias influyen en lo que el tema de la propagación pero la línea de vista más que todo es el espacio por donde se van a propagar las ondas de rayo frecuencia de tener obstáculos ¿qué podría pasar? se podría refractar podría reflejar o se puede atenuar en muchos casos entonces para validar la línea de vista primeramente debemos planificar qué cosa conocer los puntos a enlazar ¿cuáles son los lugares que vamos a enlazar? es decir, del lugar del punto A al punto B conocer lo que se llaman las coordenadas geográficas previamente sabemos que para cada punto se hace un relevamiento previo para poder identificar los lugares y ver qué factores podemos tener en cada lugar una vez que tengamos identificado debemos nosotros ya hacer la simulación previa en lo que viene a ser el SOFAC la validación se la hace mediante lo que en Ubiquiti ustedes pueden ocupar la herramienta que es link.unt.com ¿sí? es una herramienta gratuita trabaja en lo que es GUI, HTML no necesitamos otros aplicativos como Java simplemente ingresan a la página y si quieren guardar todas las simulaciones que ustedes realicen e ingresan con lo que es el usuario que ustedes tienen del foro ¿no? para esto entonces ¿qué hacemos? validamos los equipamientos tanto en un punto A como en un punto B vemos las coordenadas geográficas estimamos la frecuencia de utilizar y procedemos a realizar lo que viene a ser la validación entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a entrar a lo que es la página link.vnt y ubicar lo que son los dos puntos para poder realizar la validación respectiva de lo que es la línea de vista ¿no? entonces previamente ¿no? entonces yo lo que voy a hacer es ingresar a la página vemos aquí link.vnt.com ¿no? yo ya estoy logueado con mi usuario entonces ¿qué es lo que hago aquí? primeramente puedo buscar ¿dónde quiero comenzar a realizar un sistema de regracia? pues yo estoy en Santa Cruz ¿no? voy a realizar una validación en lo que viene a ser esta esta zona del norte ¿no? que a veces es muy utilizada pongamos que vamos a hacer un radioenlace desde el estadio de aquí ponemos un punto ¿listo? bien entonces realizar esa validación ya este es el punto ¿qué es lo que voy a realizar? bien aquí va a ser voy a agregar otro punto a punto ¿ya? bien esperemos aquí entonces lo que hace es buscar vemos aquí que está en color naranja ¿no? a ver vamos a ver bien podemos también cambiar el tipo de mapa si lo queremos satélite o lo queremos directamente en plano y este ¿no? podemos ver el tema métrico ¿ya? y vamos a ver aquí entonces el punto a punto se puede realizar ustedes pueden ubicar el segundo punto lo vamos a enlazar directamente por esta zona de acá ¿sí? bien como verán ya se pone en color naranja ¿ya? ¿qué pasa? ¿qué vemos ahí? ¿qué quiere decir eso? aquí quiere decir que hay obstáculos en lo que se llama la zona de Fresnel entonces hay que ver el tema de validación ¿ya? de lo que es la línea de vista en ese caso ¿qué pasa? luego de eso debemos ver el tema del equipamiento ¿no? podemos ver el equipamiento y ver en qué tipo de frecuencia ¿no? están aquí las frecuencias con las cuales uno quiere trabajar en 900 podemos trabajar en 2.4 podemos trabajar en 5 ¿no? podemos trabajar siendo en 11 en 24 o 60 GHz ¿no? vemos ahí el tema del equipamiento lo que debemos hacer entonces primeramente buscamos lo que es en 5 GHz ¿ok? todavía no vamos a poner el tema de lo que viene a ser el los equipos ¿no? primeramente vamos a validar es de un enlace de 10 kilómetros ¿qué pasa? vamos a hacer un enlace desde Warnes hasta vamos a ver un enlace directamente a Santa Cruz ¿sí? vamos a ver directamente un enlace de prueba ¿ya? vamos a hacerlo digamos a la Feria Barrio Linda ¿sí? desde Warnes vemos aquí que se pone en rojo ¿qué quiere decir? que necesita alturas entonces el equipo necesita tener más altura en sí entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vemos este equipo y yo le digo le voy a dar más altura entonces le vamos viendo el punto A le vamos a poner Warnes ¿no? y le vamos a dar una altura mayor vamos a estimar una altura de por lo menos de 36 metros ¿no? tengamos 36 metros ¿sí? todavía no estamos estimando el tema del equipo simplemente tenemos que ver el tema de las antenas a utilizar digamos es decir las alturas de las torres con las cuales debemos obtenerlo para que pueda pasar el enlace con 36 todavía vemos que la zona de Fresnel primaria está obstruida ¿no? para ese caso ya debemos ocupar una altura mucho más grande pongámosle 48 metros que son módulos de 6 metros sabemos que las torres vienen de 6 metros a 48 metros de torre ¿no? vemos que la zona de Fresnel principal ya está libre al 60% pero la segunda zona de Fresnel que vemos que tiene obstrucción de perfil ¿sí? entonces son datos que ustedes tienen que estimar pero mayormente cuando son distancias mayores se aconseja trabajar con mayor altura 60 metros 60 metros ¿sí? son distancias máximas son distancias aproximadas de altura de torres para que puedan verse bien a esa altura ya pueden llegar los enlaces a poder visualizarse ¿sí? todavía no estamos escogiendo los que no se está validando el tema de los equipamientos esto es mayormente para un enlace punto a punto ¿no? digamos que este es el punto B no tiene nombre yo le voy a colocar un nombre le voy a poner aquí le vamos a poner un nombre de Einstein Feria Santa Cruz ¿sí? muy bien tenemos ahí la validación entonces la ubicación de los equipos de validación este es un sistema para un punto a punto ¿ya? una vez ya validados los lugares ya podemos ver aquí estimar las alturas a las cuales van a estar las antenas ¿no? y aquí estoy verificando ¿no? que están libres tanto la primera zona como la segunda zona ¿qué datos más tengo de aquí? si ustedes arrastran el cursor una vez que ingresan aquí arrastran el cursor vemos vemos que tenemos ahí la línea de vista y vemos el Fresnel Height ¿qué pasa ahí? quiere decir el Fresnel Height viene a ser el tema del obstáculo máximo que pueda haber en el trayecto hacia lo que vive la zona de Fresnel en este caso me quiere decir que yo como máximo debería tener un obstáculo de hasta 40 metros ¿no? a esa distancia a un kilómetro este software solamente estima lo que es la línea de vista con respecto a perfil de terreno ¿sí? si uno va acercándose a este lado por ejemplo aquí me dice que debe haber para que obstruya lo que viene a ser la primera zona de Fresnel por lo menos hay un obstáculo de he visto por acá de 7 metros creo ¿no? a ver aquí mire de 7 metros ¿sí? entonces hay que tener mucho cuidado porque la segunda la línea de Fresnel de 60 de la libertad el 60% puede haber un obstáculo de hasta de 28 metros datos a considerar ya en el momento de que ustedes vayan validando el software en el software link.vn.t para que puedan ver ahora también se puede ver el tema de la inclinación de la antena aquí te dice el tema de la inclinación de 0.02 y a este lado de 0.29 grados ¿sí? entonces son datos que le va a servir para el tema de lo que es la alineación de lo que es la antena ¿no? que la toma validación ¿no? para que lo podamos entender si quieren podemos decir el centro de magnético y lo que el tema de inclinación pero ustedes ya lo pueden estimar los datos una vez procediendo lo que es la instalación esto más que todo le va a servir cuando vayan a hacer tema de la alineación todavía no hemos elegido los equipamientos enseguida vamos a elegir si queramos esto lo podemos cambiar de color le pongo poder un color azul podemos utilizar entonces para punto a punto como también podemos hacer para las soluciones punto multipunto ahora si yo quiero salvar esto puedo salvar ¿no? lo puedo guardar le voy a poner aquí simulación webinar ¿no? y lo salvo pero yo puedo tener algunos ya archivos realizados ¿no? como vemos aquí tengo bastantes simulaciones veamos un punto multipunto a ver vamos de este de acá este de acá este es un punto multipunto con una sectorial ¿no? entonces ¿qué es lo que hace aquí? esperemos un rato va a estimar estas zonas que ustedes ven en color celeste ¿qué quiere decir? que ahí si yo coloco una antena a este lado agregar punto multipunto ah no perdón perdón ahora vamos a abrir nuevamente discard entonces yo agrego aquí un cliente esperemos que el software estime esta zona me indica que está cien celeste que hay línea de vista ¿sí? a esa altura este equipamiento tiene línea de vista miren si yo coloco aquí un cliente en en esta zona de acá agregar la estación estima que si hay línea de vista ¿sí? pero ¿qué pasa si coloco una estación en esta parte en esta zona roja? ¿sí? vamos a agregar una estación aquí ahí tengo problemas ¿sí? ingreso aquí y verifico ¿ven? me indica que hay problema con lo que es la zona de Fresnel ¿no? para los enlaces punto multipunto entonces yo agarro este y le digo eliminar ¿sí? aquí va a estimar esperemos que el software cargue para lo que es solución de punto multipunto entonces el software te puede estimar si tenés línea de vista o no según el perfil de terreno ¿sí? después tengo otras simulaciones vamos a ver open descartamos punto multipunto cochabamba entonces ustedes pueden aperturar bastantes archivos y estos archivos por si acaso también se pueden exportar ¿sí? se pueden exportar a un sistema este KMZ para poder visualizarlo en Google Air ¿no? aquí está el software cargando y estimando ¿no? pues si ustedes hacen una solución punto multipunto pueden poder también el área de la sectorial que va a cubrir o sea ¿a cuántos kilómetros quieren llegar a cubrir ¿no? observando ahora en este momento puede que tenga una demora por el internet que tengo que está un poco lento me ha costado entrar un poco al webinar pero ahí tienen lo que son los equipamientos de realizar tanto punto a punto como punto a multipunto ¿sí? se puede realizar lo que es el tema de las estimaciones el segundo punto a considerar para los sistemas reláce es el tipo de producto que deben ustedes utilizar en Ubiquiti tenemos tres productos o sea tres familias la línea Air Max M la línea Air Max AC y tenemos lo que es la línea Air Fiber ¿sí? bien entonces a veces muchos me consultan cuál es la diferencia entre los tres equipamientos la diferencia importante es la capacidad de paquetes por segundo que pueden procesar ¿no? vemos que la línea Air Max AC puede procesar hasta 50.000 paquetes por segundo pero los Air Fiber pueden soportar hasta 2 millones de paquetes por segundo en los Air Fiber HD ¿no? este dato es importante a considerar luego tenemos lo que es la parte de eficiencia espectral la modulación que pueden llegar a obtener estos equipamientos que se llama más en capacidad de CPU y de ahí en cuanto a la latencia en un promedio de 10 kilómetros ¿qué equipamiento genera poca o alta latencia? ¿no? la línea Air Max AC que es para soluciones punto multipunto o punto a punto entonces son unos equipos considerados muy importantes para poder trabajar la línea Air Fiber la aconsejo mayormente para lo que es la parte troncalizada ¿no? entonces los paquetes por segundo si son importantes porque ¿qué pasa? Air Fiber te genera lo que es la información no en CPU sino lo hace en hardware es por eso que estos Air Fiber pueden llegar a obtener mayores tasas de transferencias ¿no? son datos muy importantes que ustedes pueden llegar a considerar pero los equipos también Air Max pueden llegar a tener cierta capacidad de datos de transferencia ¿no? mayormente según la cantidad de paquetes que vayan a soportar ¿no? vemos que pueden llegar a tener tipo de modulación puede ser 64 o 1000 para llegar a transportar buena capacidad pero estos datos son muy interesantes porque lo vamos a ver enseguida según el tema de factores como ser el tercer punto importante ver es el tema de la potencia y modulación muchos vemos que sus antenas tienen buen sistema de buenas alineaciones ¿no? pero le dan casi toda la potencia ¿no? es importante y no puede llegar a alcanzar la modulación que ellos a veces requieren ¿no? es importante ¿por qué? porque a veces nosotros necesitamos tener una buena modulación ¿no? para poder llegar a obtener los datos requeridos ¿ya? entonces para que considere la potencia de desarrollo está a distancia pero no te va a desarrollar lo que es el tema de capacidad ¿no? entonces aquí van a poder comprender qué pasa cuando ustedes pueden configurar mucha potencia entonces la parte de modulación vemos tenemos las modulaciones de 1 bit 2 bit de 6 de 8 10 hasta 12 bit ¿no? entonces pueden generar o baja capacidad o muy alta capacidad para poder llegar a estas capacidades ya se puede se aconseja en Air Max AC segunda generación trabajar con la potencia de transmisión de aproximadamente entre 21 y 24 dB aconsejamos mayormente 22 dB ya como máximo para poder llegar a obtener esta modulación si tú configuras más del valor ¿qué puede pasar? puedes llegar a bajar a 64 o 16 QAM y entonces al setear más del valor adecuado entonces no vas a poder llegar a la modulación que a veces uno quiere ¿no? entonces tomen en cuenta esta tabla para que ustedes puedan más o menos ver setear la potencia recomendada y poder trabajar en la modulación a veces que nosotros necesitamos llegar ¿no? entonces eso se ve también en lo que es el software al poder realizar la simulación cuando ustedes tienen van a ver van a ver cuando ustedes hagan un enlace la simulación de enlace les va a decir ¿qué modulación? este equipo trabaja modulación de 8X si queremos llegar a esa modulación de 8X entonces se aconseja el seteo de la potencia aproximadamente entre 21 y 24 yo lo que aconsejo 22 dBm ¿no? si se fijan con 22 dBm estamos trabajando con la potencia de radio adecuada para poder llegar a la modulación que queremos ¿no? ejemplo cuando ustedes ¿qué pasa? si ustedes tienen por ejemplo aquí yo tengo buen nivel de señal tengo bueno lo que es relación entre las cadenas ya tengo buena relación CINR lo que es la parte de relación señal interferencia pero tengo mucha potencia ¿sí? es por eso al tener mucha potencia ¿qué pasa? no puedo llegar a lo que es la modulación adecuada solamente está desarrollando una modulación de 64 Q a M ¿no? si yo cambio lo que es la modulación ¿no? vemos aquí bajando lo que es una potencia ideal utilizando 18 DBM podemos llegar a la modulación de 256 ¿sí? ahí entonces podemos desarrollar buenas capacidades ¿no? esto es a 40 MHz de ancho de canal ¿sí? es importante de no trabajar siempre con toda la potencia en muchos escenarios ¿no? para poder llegar al tema de la modulación adecuada ¿no? entonces estamos hablando de 18 QM estamos hablando de aproximadamente en equipamiento aquí este es un ejemplo de los ARFiber más que todo ¿no? trabajemos entonces con potencias con las cuales podemos llegar a desarrollar las capacidades ¿no? la potencia entonces se puede configurar tanto en ARFiber como en AIRMAX ¿no? tenemos la potencia mínima que es menos 4 y la potencia máxima se configura depende del tipo de antena puede ser de 22, 23, 24, 25, 27, 29 dBm en el sistema AIRMAX en AIRFiber se regula lo que es la potencia IRP el IRP viene a ser lo que es si tú tienes la ganancia de antena ¿no? aquí está el dBm que es la ganancia de antena más la ganancia la potencia de radio menos la pérdida de conectores que puede ser a lo mucho de 1 a 2 dB ¿no? que es la pérdida máxima en Ubiquiti se aconseja bueno Ubiquiti trabaja con pérdidas de aproximadamente 0 dB ¿no? pero a lo mucho que se genera de pérdidas es de 1 dB de dBm ¿no? entonces aquí ustedes ajustamos la potencia IRP total del alfa para poder estimar y llegar a tener las modulaciones adecuadas ¿no? entonces este dato de lo que es el valor de dBm es ideal para lo que es la señal de recepción sí el valor de la potencia que ustedes configuran es importante los valores de ala a los cuales ustedes deben llegar en los niveles de recepción son de menos 45 a 55 dBm ¿qué pasa si nosotros tenemos señales muy por debajo ¿no? se da el caso de que algunos clientes generan enlaces adecuados por ejemplo menos 40 menos 35 38 y tenemos buena capacidad de desarrollar es decir tenemos buen tráfico el cliente está contento pero a la larga puede pasar que el equipo pueda llegar a dañarse ¿sí? entonces si ustedes generan mucha energía los rayos pueden llegar a dañarse porque el equipo tiene un oído que tiene una buena sensibilidad si ustedes gritan mucho ¿qué puede pasar? pueden llegar a dañar el equipo ahora si ustedes generan energía por arriba de menos 60 es decir menos 65 menos 70 ahí ya tenemos un problema de lo que se llama errores en la recepción ¿no? y al causar errores en la recepción el sistema se va a retransmitir constantemente y si se retransmite constantemente van a ver que el mapeo de lo que es las modulaciones no llega como debe ser a los cuadrantes y esto va a pasar constantemente retransmisiones y errores de vectores ¿no? que eso ya se ve bastante técnico en lo que son las certificaciones y eso causa problemas entonces puede llegar a obtener desarrollar muy poca capacidad ¿no? ahora si ustedes no tienen la energía que necesitamos ¿qué se debe hacer? la prioridad más importante no es tanto jugar con toda la potencia sino jugar con lo que es la ganancia de antena ¿no? una ganancia de antena mayor es más directiva lo cual esta no va a poder realizar lo que se llama la distorsión de la onda si ustedes generan mucha potencia ¿no? si necesitan mucha potencia ¿qué pasa? la onda sale del radio con la potencia transmitida y entonces al salir directamente ya amplificada se va distorsionando y al otro lado puede que genere movilaciones muy bajas ¿no? entonces debemos setear la potencia adecuada conjuntamente con lo que es el tema de la ganancia de antena ¿no? entonces lo más importante de un enlace ¿qué es? la ganancia de antena y esta tiene ciertos beneficios una de esas es la amplificación de la señal luego tenemos lo que es la directividad también vemos lo que es el aislamiento de ruido y tenemos lo que se llama reciprocidad este dato es importante de reciprocidad que lo vamos a ver enseguida ¿no? la amplificación de la señal ¿qué pasa aquí? añaden sumatoria de fases de onda en base a su área lo cual ayudará a generar mayor fuerza en las comunicaciones y con ello mejora las señales a mayor distancia una antena que tenga de mayor ganancia es decir de mayor tamaño te genera mayor distancia correcto y también las antenas más de mayores ganancias de antena ya son más directivas ¿no? y eso es importante la directividad para tener una comunicación adecuada tanto en transmisión como en recepción muchos trabajan con el tema de los equipamientos y abren las frecuencias lo que es el tema del del licencia ¿no? es decir o en Air Max M trabajan con el Complaintest está bien a veces dicen no tengo muchas frecuencias no tengo mucha saturación tengo bastante ruido ¿qué hago? ¿no? entonces hacen un barrio constantemente el espectro ten en cuenta de que el radio puede abrir la frecuencia desde las 4 o 9 hasta las 6 o 1 ¿sí? eso no es problema pero tienen que saber un dato importante ¿en qué rango trabaja la antena? si ustedes trabajan con rangos que están fuera de los valores que tiene la antena entonces van a tener problemas de retransmisiones como lo que estábamos viendo ¿no? otro que es importante el aislamiento de ruido es importante utilizar una antena bien directiva no el servicio directivo no se abre bastante lo que es su base y no pueden estar agarrando lo que es el tema del ruido en lo que es el tema de las comunicaciones y la reciprocidad ¿no? quiere decir que las antenas van a amplificar mayormente lo que es la transmisión recepción ¿no? por lo cual en las estaciones punto multipunto las antenas de las estaciones de base ayudarán a sus clientes en sus comunicaciones en las torres puede que ustedes tengan antenas grandes no sé las sectoriales de mayor tamaño y en los clientes las antenas pequeñas live nanobin nanoloco si los equipos están seteados con la potencia por igual en ambos lados entonces va a existir reciprocidad de antena en lo que es la señal si esta tiene mayor ganancia y menor ganancia de antena en el lado cliente si te han seteados la misma la misma potencia de transmisión de recepción entonces vamos a obtener los niveles de señales como estamos simulando ¿sí? como ustedes están simulando entonces si tienen la potencia de transmisión por igual y varían lo que es el tema de la ganancia de antena no hay problema va a existir la reciprocidad que enseguida vamos a ver cómo funciona esto lo que es el tema de la reciprocidad ¿no? entonces veamos a veremos este un enlace no muy largo a ver vamos aquí veamos que esta puerta aparta ¿sí? vemos aquí que podemos tener una distancia de 5 kilómetros ok lo que voy a hacer aquí voy a probar con un live bien a este lado también un live ¿sí? si se fijan voy a setear la potencia de radio vamos a setear dijimos que se trabaje con 22 ¿sí? 22 dBm ok a una altura ancho de canales 20 MHz y si se fijan estamos teniendo este niveles de señales óptimos que es entre menos 45 y 55 ¿no? estamos hablando de 5 kilómetros ¿no? vamos a poner los 5 kilómetros adecuados ya que esté por acá 5 kilómetros bien entonces aquí lo tenemos con buena línea de buena altura ya ahora fíjense yo voy a variar la antena sabemos que el iBin tiene una ganancia de antena si no me equivoco de 23 dBi ¿sí? y hago la 23 dBi miren vamos a variar el equipamiento vamos a colocar otro equipamiento de menor ganancia de antena por ejemplo coloquemos un nanoloco AC ¿ya? un nanoloco AC ¿ya? con lo cual va a tener lo mismo 22 dBm bien y aquí tenemos 22 dBm ¿sí? entonces si se fijan al tener la misma potencia varía entonces vamos bajando lo que es el tema ya va generando el 64 dBm ya entonces ahí va variando el tema ya está generando una modulación que no está dentro del apropiado ahora si yo coloco nuevamente que se yo un Power Bean aquí tengo Power Bean 5 AC 2 y lo coloco lo que dijimos lo que es el tema de la potencia de transmisión la misma potencia de transmisión en ambos lados ¿qué pasa? tenemos reciprocidad entonces obtenemos lo que es la modulación obtenemos los niveles adecuados no importa los niveles de ganancia entonces un dato importante para que haya reciprocidad es que tengamos en ambos lados la misma potencia de transmisión y podamos obtener la señal adecuada según lo que estamos simulando en el software hay otros factores que lo que hemos de más adelante que pueden llegar a afectar pero para que tomen en cuenta si ustedes estean el tema de la potencia adecuada en ambos sectores en ambos lados punto A punto B ya la ganancia de antena también va a ser reciprocidad para que tengamos lo que es el nivel de señal adecuado y obtengamos la modulación adecuada porque si aquí yo coloco nuevamente un Live Bean Live Bean generación 2 22 vemos ahí que 1, 2 de B entonces tenemos lo que se llama reciprocidad de antena ¿si? dato importante porque estos valores se pueden llegar a obtener en la vía real siempre y cuando que tengamos una buena alineación que es lo que vamos a ver enseguida ¿no? entonces es el tema de la potencia ahora ¿cuáles son los niveles de señales mínimos que se debe considerar para obtener una modulación como hemos estado viendo? si se fijan tenemos en las 3 en las 3 tecnologías tanto Airmax-M Airmax-AC como Airfiber-HD estos datos son más de todo basados a 40 MHz de ancho de canal pensando de que tenemos todo un espectro libre sin problema ¿ya? así que este si se fijan hay una variación de casi un patrón de casi 6 dB ¿si? bueno son valores importados por fábrica entonces si ustedes quieren llegar a obtener una modulación por ejemplo de Airmax-AC en 12.6 QM estamos hablando de aproximadamente menos 65 dB dBm ¿no? que son las señales de recepciones mínimas pero este es basado a 40 MHz si ustedes quieren llegar a obtener modulaciones de aproximadamente 1024 40 MHz que es lo que soporta lo que son los rayos Airfiber entonces tenemos que llegar a modulaciones aproximadamente como ustedes están viendo ¿no? si ustedes no obtienen la energía de recepción ¿qué deben hacer? limitar las modulaciones puede hacer el caso de que ustedes estén trabajando por ejemplo entre qué sé yo aquí 68 70 y por nada pueden llegar a 2.6 QM entonces que debemos hacer ahí es setear bueno esta parte ya la hemos visto lo que es el tema de de la validación de ingresar lo que es el tema de la ganancia lo que deben hacer entonces ahí es setear manualmente el tema de la modulación con la cual van a ustedes trabajar en el equipo ¿no? bien esta parte ya la hemos hecho hemos validado el enlace hemos visto lo que es la potencia más ganancia de antena ¿no? esta parte de aquí según el equipo ya hemos visto la potencia y la ganancia de antena sabemos que hoy día ya el software automáticamente ya te muestra el la ganancia ya estima la ganancia de antena que tiene ¿no? así que bueno si yo he trabajado con Rocket Acelite ahí sí que ya tenemos que estimar que ganancia voy a utilizar que antena de 30 o de 34 ¿no? por ejemplo voy a poner una de 30 y si yo le pongo a ver este mucha potencia aquí 22dbm ¿no? entonces es un enlace muy fuerte por la ganancia de antena el rp dice aquí que es 52 entonces estamos trabajando con lo que son los valores aquí vamos a poner como estaba su live en 2 si ponemos aquí ahí está ahora sí se da la reciprocidad porque ¿qué pasa si aumentamos un db más? en un lado tenemos 52 en el otro 53 entonces puede llegar a variar pero si mantenemos la misma potencia existe la reciprocidad ¿sí? bien entonces continuamos ahora otro dato sexto punto el ancho del canal ¿qué ancho del canal es apropiado para poder utilizar y qué capacidad de más o menos me pueden entregar? ¿no? el ancho del canal es seteable seteable sabemos que los equipos Air Max M pueden llegar a trabajar hasta 40 MHz de ancho del canal Air Max hace hasta 80 MHz y vemos que Alfa Air puede llegar a trabajar de manera hasta 100 MHz ¿no? que es configurable tanto para transmisión como para recepción entonces yo para poder generar estas tasas de transferencia por ejemplo sabemos que en Air Max Ascens yo trabajo a mayores ancho del canal ¿qué pasa? si genero buena capacidad si agarro este buen tráfico pero ten en cuenta mayor ancho del canal ya tienes más ruido ¿sí? y la densidad de energía es más baja ¿no? pero si te puede generar más capacidad de transferencia entonces si entendemos esta tabla para que ustedes más o menos se den cuenta esto me lo explicó alguna vez un experto de Wikipedia fue que ten en cuenta por ejemplo cuando tú tienes cuando estás regando tu patio con manguera ¿sí? a ver la manguera abra tu llave sale el agua ¿no? entonces por ejemplo si tú mantienes apretada la pones el dedo entonces ¿qué haces? el chorro de agua llega más lejos llega con más fuerza en este caso será lo mismo si tú tienes canales más cortos ancho de canales más cortos es decir 10 MHz 20 MHz puedes llegar a más distancia ¿sí? el ruido te afecta menos lo que se llama la máscara espectral de la portadora es más alta tienes más energía por ende puedes llegar a más distancia pero lo que es el tema de capacidad de transmisiones son bajas ¿no? ahí tienen que ustedes que considerar qué ancho de canales utilizar ahora puede que los enlaces sean cortos 200 metros un kilómetro lo mucho entonces ahí ya podríamos utilizar lo que se llama esta tabla de utilizar ancho de canales más grande ¿no? pero si tú tienes ancho de canales más extensos y puede que genere ruido ¿qué tienes que hacer? bajar ancho de canales y utilizar antenas más directivas y eso se ve más que todo en lo que es la parte de los estándares 802.ac sabemos que podemos trabajar con hasta canales de hasta 80 MHz ese es el estándar del 802.11 pero son cuatro bloques de 20 ¿sí? entonces el estándar 802.11 son cuatro bloques cuatro bloques de 20 en el estándar AC pero a veces nos presenta alguna interferencia cercana ¿no? entonces uno piensa que ah no este solamente va a afectar puede ser al último bloque o la frecuencia más baja o una la frecuencia más alta pero los otros tres van a trabajar por igual es tan erróneo estos bloques trabajan de manera equitativa si tenemos alguna interferencia ¿ya? ¿qué pasa? el radio recoge esta interferencia hace el mapeo y la modulación baja y lo mismo afecta a todos entonces esa este tema de interferencia puede afectar mucho a lo que es el tema a todas las modulaciones que estamos utilizando o a todos los anchos de canal entonces aconseja utilizar en estos casos cuando son distancias muy grandes tu enlace no sé de más de 10 kilómetros 20 o hasta 40 kilómetros ancho de canales más cortos ¿no? 20 amiajeres o 10 amiajeres en el mayor de los casos mayores de los casos para tener buena capacidad buen enlace ¿no? la capacidad ya se va viendo en el tema enlace ¿no? o la implementación ¿en la implementación qué punto vamos a considerar entonces? para considerar primeramente la inspección física del lugar ver el lugar cómo está si tenemos las condiciones para poder ver si se puede instalar o torre o mástil si el área tenemos bastante viento hay acceso a energía si es estabilizada vemos el tema del proyecto de ingeniería ¿no? se aconseja el tema de puesta a tierra por debajo de los 5 ohmios y los materiales que se puede utilizar utilizan cables de exteriores el bobiquiti tenemos dos cables el carrier y el pro el carrier es un cable apantallado para torres o equipamiento de más de 6 metros estamos hablando de una torre entre 6 y 25 o 20 metros ¿no? pero si tenemos torres más altas donde ya tenemos bastante equipos montados en la torre se aconseja el pro que es un cable blindado ¿sí? blindado con de doble de doble protección ¿ya? y siempre utilizar los conectores metálicos compuesto a tierra y para descargar utilizar los protectores de internet ¿ya? entonces tenemos aquí los dos cables tenemos lo que es el cable este el VTC Pro y el VTC Cargue ¿no? este equipo es mayormente para los que vienen a ser las torres y este cable se utiliza mayormente para los que es cliente de última milla ¿no? los protectores de red son los encargados de poder desviar toda interferencia que quiere entrar por el cable UTP hacia una descarga directamente a tierra pero no son protectores de rayos por si acaso que quiere decir que si un rayo cae a tu mástil o cae a tu torre obvio que lo va a destruir todo ¿no? para eso tienes que utilizar sistemas de pararrayos ¿no? bueno también tenemos otros equipamientos como el Uninstaller que puede servirte más que todo para el tema de realizar instalaciones es un inyector POE fácil de instalar te genera un un wifi tanto no como el 4.5 para que te puedas conectar ya sea la aplicación del UNMS o si no desde tu portátil y poder hacer la configuración del equipo ¿no? y ya la parte cuando tenemos gran capacidad de antenas y entonces tenemos podemos utilizar los EdgePoint ya que son rápidos de instalados son flexibles estos pueden ir directamente en torres y te pueden alimentar las antenas que tengas ahí ¿no? es fácil entonces ahora el siguiente paso ¿cómo mejorar un enlace? el primer paso el alineamiento si en este paso todo lo que hagas luego sería un esfuerzo que no ayudará mucho entonces la alineación es importante en los sistemas Air Max primeramente considerar qué valor vas a llegar en el simulador ¿sí? por ejemplo aquí yo tengo que llegar un enlace un enlace aproximadamente a 53 dBm la diferencia en la vida real que puede llegar a obtener son casi de 1 a 2 dB como máximo de diferencia ¿sí? pero ten en cuenta que tienes que tener buena alineación de las polaridades tanto horizontal como vertical son las cadenas o las alertas que te lanza el software lo ideal es que tengas una diferencia de 0 dB ¿no? esa es la diferencia entre las cadenas para poder tener la capacidad que vas a necesitar la capacidad máxima que puede desarrollar el equipo si tú tienes valores por arriba ¿qué puede causar? que las capacidades no lleguen a lo que desarrolle el equipo la estabilidad y la capacidad va a ser muy inestable o directamente tienes bastante problemas ¿no? entonces puede que tú tengas buen nivel de señal ¿sí? pero tus cadenas no están bien alineadas entonces tú tienes que tener paciencia y realizar el alineamiento ir moviendo tanto la estación base como cliente en el plano horizontal como en el plano vertical ¿sí? el alineamiento se realiza tanto en las radios Airmax como Airfiber ¿no? entonces para eso ¿qué debes hacer? colocar la potencia por igual en ambos lados ¿sí? un enlace balanceado puede tener una diferencia entre 1 o 2 dB por cadena ¿ya? y puede desarrollar una buena capacidad de 256 QA entonces acuérdense que las potencias de transmisiones deben ser iguales para mantener balanceado lo que es la recepción en los Airfiber es un poco distinto el tema del alineamiento ya que es más el software te estima ¿no? el nivel del señal óptimo al cual tú debes llegar entonces la alineación en los Airfiber puede que el trabajo de alineamiento tarde más que como en Airmax ya así que para poder realizar este tema alineamiento hay que hacerlo con mucha paciencia ¿no? y esperar que el software del otro lado una vez que tú mueves él calcula el valor ¿no? y en la parte ya de las que son los equipos Airfiber con tecnología SLAM sabemos de que estos equipos son tienen una desviación de 45 grados no son 90 no son de 90 0.90 sino son de 45 135 entonces con estos equipos tengan mucho cuidado mucha paciencia ¿ya? porque la alineación es hacerla con calma es más demoroso y es más sensible pero una vez que lo tengan ustedes bien alineado con todos los niveles adecuados van a experimentar una transferencia sorprendente ¿sí? entonces ¿qué errores se puede generar más que todo el tema de lo que es la falta de alineamiento? los errores mayormente que sabemos que se pueden dar entre las cadenas ya que son valores en milivatios que es la sumatoria de tanto las cadenas horizontal como vertical o el chain 0 y el chain 1 ¿ya? estos valores a veces pueden causarte problemas tanto en transmisión como problemas en recepción ¿sí? entonces para obtener modulaciones como mínimo se van a necesitar 65 dBm para poder operar ¿no? para poder llegar a una modulación 256 ¿cuam? ¿no? entonces lo ideal es que ustedes lleguen a tener la diferencia entre canales de 0 dB o a lo mucho de 1 o 2 dB como menciona ¿no? pero ¿qué pasa si no llegan a obtener esta alineación adecuada? puede causar que la comunicación se degrade entre un 30 a 40% ¿no? aproximadamente eso debe a que la modulación no llega a lo que debe ser y causamos bastantes retransmisiones ahora ustedes puede ser que hay movido bastante póngale un día completo de alineación y no llegan sino a mejorar las cadenas hay factores que pueden causar este tema de que las cadenas no lleguen a alinearse entre ellos está la obstrucción de lo que es la línea de vista o la zona de Fresnel como puede ser vegetaciones algunas torres en el camino árboles u edificaciones otro dato que también afecta bastante es el tema de la lluvia y la neblina son fuentes mayormente que refractan la energía que es enviada del equipamiento hacia lo que es la gestación ¿sí? para eso hay que buscar el tema tenemos otro software que se llama ArtView para poder escanear el espectro y buscar y encontrar la mejor frecuencia para poder trabajar adecuadamente ¿no? internamente los radios Air Max como los radios Air Fiber ya vienen con doble chip viene un chip para lo que es la parte Air Max el tema de realizar el enlace trabaja operativamente y tenemos el chip ArtView que se encarga netamente de realizar el análisis y completamente el espectro para poder mostrarte el tema de las portadoras que estén disponibles te va a hacer un pantallazo rápido en donde tienes interferencias cuáles son las bandas libres y bueno te va a mostrar el diagrama de constelación para que tú también puedas ver si se está mapeando adecuadamente los símbolos que van llegando ¿no? y con este mapeo adecuado no haya problema de retransmisiones y puede llegar a la modulación adecuada aquí entonces en realizar un escaneo con el software en sí tú tienes que buscar cuál sería la mejor frecuencia ¿no? entonces vemos esta parte que es muy saturada entonces tú puedes ubicar aquí frecuencias en estos sectores donde tienes mucha interferencia ¿sí? pero otro valor que van a ver ustedes importante viene a ser el tema del CINR el CINR es igual al CNR en Airmax bueno el CINR es la relación señal-ruido ¿no? el señal pero ¿qué pasa con el CINR? es la relación de la señal contra la interferencia ¿ya? entonces es importante saber estimar este valor un CINR de 33 o superior es considerado adecuado o muy bueno ¿no? y eso va a ayudar a tener modulaciones muy altas en Airmax podemos llegar a tener una modulación de 2026 si tenemos un CINR de 30 dB ¿sí? pero aquí si se fijan tiene 30 dB ¿no? todavía no vamos a hacer 256 pero si nosotros subimos el CINR por ejemplo en ArtFiber podemos llegar a tener modulaciones más adecuadas con una buena capacidad con un CINR de 33 dB si ayuda bastante ¿no? entonces ten en cuenta de que tienen que llegar a tener estos valores para poder obtener este buen diagrama de constelación por ejemplo aquí tenemos lo que es CINR de 55 dB ¿tenemos buena señal? sí tenemos la capacidad de cadenas alineadas adecuadamente sí pero si se fijan aquí a esta distancia tienen la potencia ideal creo que está muy sobre extendida si se fijan al tener mucha potencia puede causar que como hemos mencionado durante el webinar van a ir deformando la onda por eso es que no puede llegar a obtener el CINR adecuado ya yo ajusté la potencia y sigo teniendo modulaciones muy por debajo 18 dBm entonces ¿qué pasa ahí? vemos ¿qué es el factor que afecta? interferencia entonces al tener valores muy por debajo de por ejemplo 18 ¿qué va a pasar ahí? tenemos modulaciones 16 QAM es decir podemos llegar a obtener tasa de transferencia como hemos visto en las tablas anteriores para este caso se puede hacer dos cosas o cambiamos de antenas por una más directiva o directamente seteamos el equipo hasta que podamos cambiar la antena hagamos las gestiones comerciales setearlo directamente que trabaje a esta modulación ¿sí? para poder tener la estabilidad mientras vamos cambiando la antena y mejoremos el CINR y tengamos una buena relación señal e interferencia ¿sí? entonces ¿ahí qué hacemos? ya limitamos la modulación ¿no? si es muy un CINR muy variable ya podemos limitar la modulación a la cual podemos llegar automáticamente ¿no? y lo mismo también en R-Fiber puede llegar a tener setear la modulación que ustedes necesiten hasta que puedan ir viendo de mejorar lo que es el alineamiento o cambiar la antena más estable ¿no? entonces aquí en R-Fiber lo bueno de R-Fiber aquí trabaja en modo split ¿qué quiere decir eso? que tú puedes tener una frecuencia para transmisión como también tú puedes tener una frecuencia para recepción entonces ahí debes escoger la frecuencia más limpia adecuada para que la transmisión sea la recepción de la antena B no es lo mismo también para transmisión entonces eso es lo bueno lo que es el tema de las antenas R-Fiber que tú puedes setear una frecuencia para transmisión y otra para recepción y definir el tema del ancho de canal que va a trabajar tanto para transmisión como para recepción son anchos de canales variables para poder tener un transporte de información adecuado otro dato importante en Air Max AC viene a ser el tiempo aire ¿no? el tiempo aire es se puede estimar más que todo si ustedes visualizan el software ¿no? si tienen sobrecargado en sí ya el Rocket el tiempo aire van a ver que va a ir aumentando entonces en ese caso ya al tener ya el tiempo aire ya muy saturado ¿qué debemos hacer? ya colocar unas antenas más directivas sectoriales más directivas y colocar otro radio otra sectorial para poder balancear en sí los clientes entre los dos entre los dos Rocket ¿no? mayormente a veces lo que hacemos comenzamos siempre con una sectorial de AS muy ancho ¿no? de 120 o de 90 ¿no? pero lo aconsejable ya poco a poco lo que vamos creciendo ya es trabajar con antenas más directivas ¿no? 60 o 45 grados y sectorizar y así vamos a verificar que los clientes tengan un buen tiempo aire para poder transmitir y recibir la información ¿no? un ejemplo un punto multipunto por ejemplo aquí podemos ver que el tiempo aire al trabajar con un Rocket y antena más directiva aquí el tiempo aire es muy bajo y vemos que aquí los clientes ya trabajan con poca capacidad si vemos que el cliente es que tiene bastante tiempo aire que está muy elevado puede que sea tema de señales muy bajas de parte del cliente más la alineación entonces ahí debemos verificar si tiene obstrucción o si la antena es de muy baja ganancia de antena y debemos aumentar al cliente una antena de mayor ganancia ¿no? y el otro importante también que deben saber es que trabajamos en Air Max con TDMA ¿no? el acceso múltiple por división de tiempo esto está trabajando o basado mayormente bajo hardware del equipamiento Air Max que viene a ser el ordenamiento del paquete ya ranuras de tiempo para enviar la información de recepción hacia cada cliente viene a ser como un envío de paquetes que baja por una avenida y o un tránsito donde vemos bastante movilidad y está regulado porque dicen los semáforos ¿no? entonces vemos que van y vienen de manera rápida ¿no? entonces esto es importante para poder priorizar lo que es la información lo hace automáticamente por hardware del equipo Air Max y va priorizando paquetes tanto de voz de datos o sistema de VoIP ¿no? estas estimaciones del TDMA para que pueda trabajar adecuadamente debemos nosotros también verificar la distancia ¿sí? es importante el tema de la distancia de poder calcular y setear en lo que ya sea tanto Air Max como Air Fiber Air Fiber ustedes deben setear siempre la distancia adecuada y cabal ¿no? entonces si ustedes colocan menor distancia puede causar mayormente colisiones constantes no tanto o mala sincronización en la parte del Fiber si la distancia es mayor de lo que de lo que en la vía real es genera latencia aumentada al tráfico afectando obviamente el rendimiento y quitando mayormente capacidad de megabytes ¿no? eso tome muy en cuenta porque en Air Max la distancia se puede setear de manera automática pero en algunos casos si ustedes lo setean de manera manual arriba de los 2 kilómetros 3 kilómetros es aconsejable ¿no? para que está automáticamente el software lo tome en cuenta ¿sí? Air Max también puede aplicar otros filtrados tanto para punto a punto como para punto multipunto y poder nosotros realizar el tema del control de lo que es la potencia de transmisión el el tema del filtro de TMA el castigo puede ir desde 0 hasta 10 yo aconsejo trabajar con un castigo de aproximadamente entre 2 a 4 ¿no? es un castigo que viene a ser la limitación del tiempo aire o el hard time para que si tenemos clientes que tienen tiempo aire que está muy por encima no los castigue bastante ¿no? el control automático de potencia ¿no? ustedes lo pueden setear para que la potencia sea aplicada tanto para la transmisión de la P y la estación y también pueden ustedes decir bien a este equipo a este rocket que viene a actuar como sectorial ¿cuál viene a ser los niveles mínimos a los cuales deben conectarse los clientes? ¿no? entonces se pueden setear ahí la sensibilidad también que puede llegar a obtener ¿no? entonces te dan algunos ajustes de manera automática y dinámica que lo veo son mayormente lo que viene a ser las certificaciones que dicto ¿no? otro factor importante mayor son las sectoriales que ustedes van a utilizar a ese uno coloca las sectoriales de mayor ganancia de antena ¿por qué? porque llega a tener distancia aproximadamente de hasta de 6-7 kilómetros pero ten en cuenta que estas antenas tienen un grado de elevación y un grado de asimundo ¿no? en cuanto a los que son distancias largas está bien tú puedes colocar al primer cliente a los 800 o un kilómetro y te puede llegar a todos unos power beams pongámosle hasta de 6 kilómetros o 7 en algunos casos ¿no? pero ¿qué pasa con ese kilómetro de zona ciega? si ustedes colocan un cliente por debajo este cliente se va a conectar a un lóbulo secundario a un lóbulo nulo y va a causar retransmisiones y va a afectar a toda la red para este escenario cliente corto tenemos otro tipo de antenas tipo cornetas que son bien asimétricas que pueden llegar desde clientes de 20 50 metros y cubrir del kilómetro de un kilómetro al kilómetro y medio ¿no? entonces son antenas tipo cornetas que se pueden llegar a utilizar para sectores muy cortos ¿no? ¿qué otros consejos para poder tener un buen enlace punto multipunto? debemos utilizar primeramente el ángulo de apertura ¿no? podemos ver si tenemos antenas de 30, 45, 60, 120 o 360 grados ¿no? escoger la antena adecuada ten en cuenta que si tú colocas antenas que son 360 o 120 sabemos que captan mayor capa captan mayor ruido entonces depende de los escenarios ¿no? puedes comenzar con WIS con antenas 120 o si son unos pocos clientes un punto multipunto con 120 y también considerar la elevación de las antenas ¿no? las antenas que son bien directivas como antenas que son de mayor apertura de elevación para que tú puedas tener este mayor este cliente o mayor mayor zona de mayor cobertura de zona principal o zona de Fresnel pero mayor cobertura del lóbulo principal donde se pueden conectar tus clientes ¿no? utilizar equipamientos que utilicen lo que es un buen blindaje material aconsejarle que sean blindados los arquitectura de arquitectura blindada otro lado importante es el tema de la ganancia de antena ¿ya? y bueno saber la diferencia de aislamiento de ruido es importante en las antenas ¿no? y siempre use el ángulo más reducido posible ya que va a ayudar mucho cuando tengan bastante zona ruidosa ¿no? eso se ve más que todo en la eficiencia de las antenas las antenas tipo ISO que son como tamborcito ya que concentra mayormente la energía ¿ya? y bueno tiene bastantes este deflectores para el río que quiere ingresar y no tiene lo que se llama el la el front to back o la energía hacia atrás ¿no? a veces tenemos otras sectoriales bueno está bien 90 grados que a veces queremos cubrir más pero la energía que llega es menor instancia pero si tenemos mayor cobertura pero podemos agarrar ruido por los costados ¿no? aquí tenemos entonces para que ustedes vean qué pasa si ustedes tienen antenas de mayor apertura contra antenas que tienen que son más directivas ¿no? si se fijan las directivas agarran menos ruido comparados con las que son de mayor ángulo en sí bien haciendo un resumen de las recomendaciones ya para ir terminando primer paso validar siempre la línea de vista de los enlaces ¿si? el segundo paso al simular la energía de la sesión de los radios y antenas para predecir el tamaño del enlace utilizar el radio y la antena correcta según cada requerimiento dependiendo de la capacidad y la distancia el tercer punto importante es que tomen en cuenta más que todo la infraestructura y donde van a ser las instalaciones es decir no deben oscilar las torres los mástiles deben estar bien fijados trabajar siempre con energía estabilizada o no se olviden todo compuesto a tierra para que los radios no lleguen a dañarse utilicen siempre cables de exteriores mejor si son los cables con protección ESD que sean blindados ennallados y conectores metálicos en la parte de encriptación utilizar caracteres alfanuméricos mejor si tienen símbolos de más de 10 caracteres el punto 7 es importante no se olviden del alineamiento ya porque el alineamiento o de la cadena es algo fundamental en los enlaces busca siempre la frecuencia que esté más libre y las potencias respétenlas para según la población que ustedes quieran llegar alcoolicen constantemente los equipos ya de consejo no den acceso a internet a los equipos si en caso son más que todo para el sistema WIS para que no tengan ataques y demás cosas o si van a utilizar el sistema de control ya sería con el software UNMS o la del control siempre documenten toda su red realicen backup periódicamente para que no les agarre una caída oportuna y estén configurando todo de nuevo bien señores espero que les haya gustado el webinar vamos a ver si tenemos algunas preguntas por acá a ver bueno don Leonardo Vargas Peña me consulta si Digicore da certificaciones Ubiquiti don Leonardo Vargas Peña si mi persona es el que edita las certificaciones Ubiquiti a nivel Bolivia por el momento no estamos con las certificaciones debido a este tema de aislamiento y cuarentena así que una vez que estemos ya con las regulaciones ya vamos a ir viendo de los nuevos cursos y certificaciones que vamos a ir dando alguna otra consulta por aquí a ver bueno creo que no hay más consultas bien el documento que ya les dije está siendo compartido ¿no? también está su certificado de participación en el webinar de todas maneras les dejo mis datos para cualquier duda o consulta que tengan aquí tengo buenos días una consulta don Jorge juega el espejo me dice en un sistema de biovigilancia hay manera de calcular la cantidad de cámaras a transmitir en un rayo enlaza bien mayormente el tema de cámaras depende mucho uno la comprensión de vídeo que van a utilizar otro dato importante para poder ver el tema de cámaras es la resolución y el tráfico que van a tener de los vidray ¿no? entonces ese dato si no me equivoco ahora estamos a ver le voy a ir mostrando aquí para que vean más o menos la tabla que nos pasa fábrica con respecto a este tema para que tome en consideración ¿no? está aquí a donde están las cámaras aquí están ¿no? en Air Max trabajamos con 50.000 paquetes por segundo si vemos un string de cámaras IP estamos hablando aproximadamente de 37 string de cámaras IP estimando aquí que las cámaras son de 2 megapíxeles a 20 frames por segundo trabajando con H.264 un tráfico promedio de 4 megabytes que son mil paquetes por segundo ¿no? entonces hoy en día sabemos que esta compresión ya es H.265 creo que hay H.265 plus ¿no? entonces esta compresión va a ir bajando más y me puede generar el tráfico que menciona tranquilamente ¿no? Don Alejandro Chaparro me consulta una consulta en el tema de limitar el ancho de banda a los clientes ¿hay alguna forma de hacerlo solamente con el radio CPE como lo que me 5 por ejemplo se puede hacer las limitaciones en la parte avanzada del equipo definir cuánto va a ser el bit rate de subida o el bit rate de bajada como también tú puedes limitar el burst o la ráfaga constante ¿no? se puede hacer eso en las partes avanzadas del equipo de poder limitar ese tema de lo que es el ancho de banda en la parte delante ¿sí? esto se ve mayormente en los cursos de certificaciones que damos ok alguna otra consulta por acá bien de todas maneras si es que tienen más consultas están mis datos ahí para que ustedes puedan descargar la presentación pueden inscribirme y y el video como don Alejandro Chaparro si se está grabando va a ser subido en nuestra página de la DigiTV así que yo creo que en esta semana o hasta la siguiente semana ya está el video en nuestro canal muchas gracias a todos por la asistencia nos vemos en el siguiente webinar ¿ya? y bueno cuídense mucho hasta la próxima estimados ¡Gracias!